Hola chicos, bienvenidos al canal, a divertirse con Agustina, yo soy Agustina y hoy estamos en un nuevo video en el que hoy estamos en Minecraft y estoy con Juan Ignacio y con Juan Martín que no están en Minecraft conmigo, pero saluden por lo menos, hola Juan Ignacio y hola Juan Martín Hola anda, en realidad estamos en Minecraft pero no podemos jugar juntos Ajá, porque no tenemos el plus Sí, pero la cuenta de Microsoft no la podemos hacer Microsoft, no, no Bueno, y ahora lo que les voy a mostrar es cómo hacer un escondite secreto Un escondite secreto no, cómo hacer para traspasar un cuadro, seguro que todo el mundo lo sabe pero bueno Sí, y al de Agust Y al mío que lo están viendo, obvio Ajá, y lo primero que hay que hacer es poner una pared, puede ser en una casa también Después lo que tienen que hacer es picar acá y tienen que poner, no creo que había que poner primero el cuadro, pero bueno, tienen que poner dos carteles así No me acuerdo, no, así no era, así sí, y después ponen el cuadro y cuando van al lugar pueden pasar, o sea, voy a hacer una mini cueva por así decirlo No, porque no va a hacer una super casa, pero bueno No, no, para nada No, lo voy a hacer un poquito igual Esperen que, es como bueno Mi casa tiene una entrada secreta, seguro que muchos saben hacer esto, pero bueno Sé que estoy poniendo todo mal, pero me da igual Tampoco voy a hacer tanto ahí O sea, yo vengo, la, 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 voy a entrar a mi casa Y yo sola, va, pueden entrar muchos que sepan este truco, pero bueno ¿Qué importa? Miren, si lo quieren hacer más chiquito tienen que poner dos bloques Uy, está siendo demasiado chiquito Demasiado Ajá, aunque no estén viendo lo que estoy haciendo con Martín y Juan Ignacio, pero bueno Yo me imagino Así me hice una mini casa Después cuando vean el video lo van a ver Igual, así que no importa Me voy a hacer una casa, por así decirlo, muy chiquita, pero bueno Y bueno, ahora yo cuando entro Es como tengo una casa Medio lugar secreto, pero no, no tanto Y bueno chicos, hasta acá el video de hoy Esto era muy cortito porque ¡Oh, yola, ovejita! Y bueno, esto es muy cortito porque Los que les quería mostrar Era hacer esto así Y bueno Quizás que todo el mundo lo sepa, pero bueno Pero bueno, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Y si les gusta No se olviden de dejar muchos likes ¡Adiós chicos!